Música Muchísimas gracias Clara Tavares, efectivamente tenemos con nosotros al dueño de Ibor Sigar Plus, don Orlando Rodríguez Manduley, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestros estudios, a Mira TV. Muy gusto. ¿Qué tal? Me encanta tenerte aquí porque hace ya mucho tiempo que nos conocemos, porque hemos estado allí, hemos visto todo aquello, cómo funciona, sé que vendéis los mejores cigarros a mano, hechos en Tampa hoy día, ¿cómo va todo aquello? Todo bien, correcto, trabajando todos los días para ser mejor. Porque, vamos a ver, Ibor Sigar Plus es un bar, prácticamente, pero es un bar que está dividido en alguna sección, en el que por ejemplo tenemos a Lili allí, que hace los cigarros a mano, ¿cómo se hace eso? Ya tú sabes, eso viene de familia, de años, Lili ya tú sabes, trabajaba en Cuba, una de las mejores tabacarías, primero de Don Holguín, después pasó a La Habana, vinimos a Catampa y tratamos de hacer la mezcla del tabaco, en cuanto al sabor, lo más parecido al tabaco cubano, ya sabes que aquí el tabaco cubano no puede entrar a Estados Unidos por ahora, porque ya tú sabes los avances que están... No, ella nos estuvo explicando efectivamente cuál es la técnica, porque es la técnica más pura, creo que es la única mujer que realmente sabe hacer el tabaco cubano, de verdad, auténtico, ¿no? Claro, en las mezclas. También, sois especialistas allí, porque claro, los fines de semana en Ibor Sigar Plus tenéis música en vivo, tenéis un DJ, cuéntame. Bueno, el DJ vino de Cuba hace poco, que ya en unos 15 días más o menos, va a comenzar ya a trabajar con nosotros en el tiempo de descanso de la banda que tenemos, que se llama El Timbón, que toca todos los fines de semana, a partir de las 10 de la noche, van a alternar música en vivo, DJ, y próximamente va a haber ya otro, un presentador, haciendo otro tipo de trabajo, juego de participación, de animación. Y además, creo, no, creo no, es, hacéis el mejor mojito del mundo, cuéntanos el secreto. Bueno, eso ya tú sabes, eso es lo que dice todo, es que ella es el lugar que nos visita. Nosotros hemos tratado de decir que toda la persona que ella se siente como en familia, que se sienta cómodo, y nos hemos ganado el respeto de todo el público, que tú sabes que el público es el que hace crecer a los artistas, a los lugares que visitan, donde hay música, y así el mojito, ya tú sabes, todos los que ya dicen que es el mejor, lo prueban, y hemos agarrado esa fama, más en mente, por el mojito. Yo lo he probado, soy testigo. Y comentan eso, que es muy bien hecho, muy preparado, se prepara, ya sabes, con un poco de azúcar, ron blanco, se le echa su limón, ya después se decora con la hierbabuena, y al final se le echa, lo que sabes, en Cuba, las tres góticas amargas. Y el mojito, ¿sabes?, se dio mucho a conocer por Hemingway, que viajaba mucho a Cuba, vivió mucho tiempo en Cuba, y lo tomaba de Floridita, en la bodita en medio, y así. Si hubiese estado vivo, a lo mejor regresaba aquí a tomarlo acá en negocio nosotros. Sí, por supuesto, si Hemingway hubiera estado aquí, estoy seguro, porque es que es el único sitio, digamos así, genuino de verdad. Sí, con música en vivo, hay otros lugarcitos cubanos. Sí. Pero bueno, con música en vivo, hasta ahora el único lugar es de nosotros, Evo Sigal Plus. Oye, ¿y dónde estáis localizados? Porque claro, el sitio donde estáis vosotros en Evo City, que es lo más céntrico, ¿cómo se llega allí? Lo más fácil, todas las séptimas, estamos ubicados en el mismo centro, frente a Cuyori Ogli, a un costadito, está el Green Iguana, es decir, que estamos ubicados en el mismo centro de Evo City, donde está en movimiento todo la persona. El mogollón. El mogollón de personas, sí, donde están todos los transseúntes, es la parte viva de Evo City. ¿Es fácil el aparcamiento? No, bueno, ahí está un poco difícil. Está un poco más difícil, ¿no? Sí, está un poco difícil. ¿Tenéis? Sí, tenemos nuestro espacio atrás, donde caben máximo cuatro vehículos, y hasta el parqueo atrás que, sabes, hay que pagarlo y... Sí, pero bueno, para andar por Evo City se anda a pie, se aparca por ahí donde uno pueda y uno anda, porque eso es Evo City, realmente. ¿Tenéis el nuevo DJ de Cuba que nos has dicho antes? Sí, ya va a comenzar ya, posiblemente en unos 15 días, como te explicaba, alternando con la agrupación, el Timbón, que ya lleva conmigo bastante tiempo ahí. Ahora estoy en plan, estamos tramitándolo, haciendo papeles, a ver si tengo un proyecto en Cuba, que bueno, es de mi hija, se llama Cuban Show, posiblemente ya venga el elenco de bailarinas para acá. Estoy haciendo los papeles para traerlas y... Para traerlas para acá. Sí, estamos ya... Ahora va a ser más fácil. Ya está el DJ, ¿eh? Va a ser más fácil con esto de las... Sí, sí, yo pienso que sí, ya están en trámite los papeles, estamos pensando entre cuatro bailarinas, tres muchachos bailarines hombres, una pareja de baile circense, una solita. Porque allí tenéis sitio suficiente, vamos según... ¿Cómo explicarte? El lugar es pequeño, pero todo el mundo nos dice que se parece mucho a lo que es el Gatotuerto en Cuba. Es un lugar, o sea, el Gatotuerto en Cuba es un lugar pequeño, pero donde trabajan diferentes agrupaciones, humoristas, y el lugar se llena... Y después tenéis la tienda de tabaco. Sí. Al lado, bueno, al lado dentro. Sí, el marido es un pequeño humidor donde está bien surtido el tabaco. Es un humidor, donde se mantienen a una temperatura, cuéntanos, porque eso es una cosa... Más o menos lo que es la humedad, la humedad debe estar más o menos entre 62, 66, 70 máximo, y lo que es la temperatura con la recondicionada, unos 74, 75... Como tiene que ser un humidor. Ajá. O sea, que el tabaco no se reseque mucho, o se... Si se pasa la humedad, se infla el tabaco, se parte y se echa a perder el tabaco. Efectivamente. Bueno, y además es un sitio que tiene una novedad, es que se puede fumar dentro. Sí, exacto. Porque vamos, para encontrar... Gracias a Dios, me dio la licencia para poder fumar adentro. Exactamente, porque para poder encontrar un sitio aquí en Florida, tú sabes, después de aquellas elecciones que hubo y todas esas cosas, no se puede fumar, ahí podemos fumar. Sí, es el único lugar en toda la zona. Posiblemente creo que en todo Tampa es el único lugar donde se fuma. Sí, es el único, ¿no? Sí. O sea que se puede tomar mojitos, se puede fumar, se puede comprar tabaco, se puede escuchar música. Música, sí. Y sobre todo los domingos, estamos haciendo ya hace año, año y medio, desde hace dos años atrás, estamos haciendo mucho lo que... todos esas horas del día para que ustedes vayan a tomar ese mojito y a fumar, a pasárselo bien, porque hay que vivir, señores. Muchísimas gracias, Fernando, por haber venido aquí. ¡Gracias, Fernando, por haber venido aquí! ¡Gracias! ¡Gracias!